Soy yo El que puso una bomba de tiempo en tu interior Soy yo Aunque encontrase cuando viste tras la ilusión Encuentraste a tres, dime lo que ves Si todo sigue igual, te he podido si tal vez Entendiste que lo que buscas está detrás De eso que se pudre en su merced Pensaría que todo depende de donde se encuentre El punto exacto para contemplar ese deleite Si quieres te llevo paso a paso hasta la fuente Es a donde te llevo tus latidos más fuertes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!